No, me vio, me vio, me vio, me vio, me copio, me copio, no, me copio A la derecha chicho, a la izquierda digo No, me mato Ahí voy Ah, te mato No, no creo que me quiero ver Ya esta, ya me mato chicho, ya esta Ah, casi Miquel Que burro